¡Au pa! Soy Ángel Alcain y os animo a que vayáis a Málaga a presenciar la primera regata de la Liga San Miguel 2015 el día 28 de junio en Málaga. Sí, 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 en Málaga. Así que venga, os quiero ver a todos allí y que gane el mejor. ¡O sea, Oreo! ¡Au pa, Oreo! ¡Au pa, Oreo!